Y en Bogotá se realizó el lanzamiento de los 22º Juegos Nacionales y los 6º Paranacionales del Eje Cafetero 2023. El Valle del Cauca busca retener el título de las justas conseguido en Bolívar 2019. Fue la oportunidad para mandarle un mensaje de confianza, de esperanza a nuestros atletas en el sentido de darles a conocer todo lo que venimos realizando para cumplir con la cita del deporte nacional a partir del 11 de noviembre en el Eje Cafetero. En ese sentido esperamos que todos los atletas continúen con sus procesos de preparación con mucho optimismo y desde luego con la responsabilidad y el compromiso de dejar muy en alto los colores deportivos de su departamento y desde luego su proyección como atletas de alto rendimiento. Desafortunadamente a veces han circulado algunas versiones equivocadas que dan cuenta de posibles aplazamientos incluso se ha hablado hasta de cancelación de los Juegos. Nada de eso es cierto y nada de eso va a suceder. Me siento muy emocionada por participar en estos Juegos Nacionales y Paranacionales del Eje Cafetero. Las expectativas siempre son las mejores. Iremos allá a dejar a Bogotá en lo más alto y a disfrutar de este evento.